Paco ha estado trabajando en el landing page y considera que está listo para hacer pruebas en internet con la primera versión de su aplicación. En primera instancia debe registrarla ante Google App Engine, lo cual logrará siguiendo un procedimiento guiado muy simple. Al finalizar, se le asignarán los permisos y su cuota de recursos en la plataforma. Para empezar, Paco ingresa a App Engine.google.com en su navegador, previamente autenticado con su cuenta de Google, la cual quedará asociada como propietaria de la aplicación. Al ser su primera aplicación, Paco solamente verá un botón con título Create Application, donde hará clic. El siguiente paso es asignar un identificador único a su aplicación, el cual tiene varias implicaciones. Debe coincidir con el valor que Paco registró en el campo Application del archivo app.yaml de la lección 2, donde se hizo el landing page. Por defecto, la dirección URL raíz que será asignada a su aplicación tendrá el siguiente formato, identificador.appspot.com. Esta dirección es sobre el dominio predeterminado de Google App Engine y Paco la usará para acceder a la aplicación, sobre todo durante el desarrollo. Hay que tener en cuenta que este identificador debe estar disponible y cumplir con algunos lineamientos en tipo y número de caracteres, uso de marca, entre otros. El identificador no podrá ser modificado posteriormente. Tampoco podrá ser usado nuevamente, ni siquiera después de eliminada la aplicación. Esto debido a que el identificador funciona como una llave y queda asociada internamente en varios sistemas. La aplicación debe tener un título. Paco escribe un texto corto, conciso e ilustrativo con el nombre de la aplicación. Este se mostrará a los usuarios, por ejemplo, durante la autenticación. El título, a diferencia del identificador, sí puede ser cambiado posteriormente y es más flexible en el uso de caracteres. Continuando con el formulario registro, el siguiente campo son las opciones de autenticación para los usuarios de la aplicación de Paco. Las opciones son las siguientes. Abierta a usuarios de todas las cuentas de Google. Cerrado a un dominio de Google Apps. Abierta a todos los usuarios que tengan un proveedor OpenID. Como la mayoría de usuarios ya tienen previamente una cuenta de Google, Paco selecciona la primera opción, abierta a todas las cuentas de Google. En una próxima lección veremos en detalle el servicio de usuarios, donde Paco usará esta configuración para el control de acceso. Una vez terminado todo el formulario, Paco hace clic en el botón Create Application y será enviado al tablero de control de su nueva aplicación, por ahora vacío, sin ningún dato. De ahora en adelante, si Paco vuelve a acceder a la dirección appengine.google.com, verá un listado con el identificador, título, esquema de almacenamiento y estado de su nueva aplicación con el enlace al panel de administración remoto. Al finalizar este proceso, la aplicación del censo ya tiene una dirección reservada y una cuota de recursos asignada para su funcionamiento. Ahora sí, Paco está listo para publicar su aplicación en internet con Google App Engine. ¿Recuerdas el identificador y la opción de autenticación seleccionados durante el registro? Tenlos presentes porque te van a ser muy útiles más adelante. Eso es todo, sigan programando. ¡Suscríbete al canal!